El chaval está llorando con madre No mames Esquilo wey Donde se comenta que algunas veces donde ocurre un accidente se puede ver una aterradora silueta oscura a la que se le relaciona con la muerte Ya sea como sombra o incluso como una persona física En los siguientes casos podemos ver como podría ser en realidad esta leyenda En Guatemala ocurrió este accidente y mientras se hacen las labores de rescate de los muertos Una siniestra figura parece que los observa muy de cerca La siguiente imagen la registró nuestro seguidor Alair Rz. En Sinaloa México varias personas mueren en este accidente de autobús de pasajeros Igualmente que la anterior una escalofriante silueta negra con las mismas características se deja ver muy cerca de los hechos In Sinaloa México Nuestro seguidor Diablo Vásquez nos envía esta imagen, nos comenta que un camión se volcó y murió el chofer en el accidente, decide sacar esta foto para mostrarla en sus redes sociales, cuando la revisa se da cuenta que una extraña y escalofriante figura de negro observa el accidente, nos comenta que jamás se percató de esa persona, que por su misma forma sería muy difícil que pasara desapercibida, algo sin duda interesante y a la vez bastante aterrador. Nuestro seguidor En México un joven decide explorar el lugar de noche, lo que encuentra es simplemente escalofriante, vamos a verlo. Nuestro seguidor Nuestro seguidor Nuestro seguidor Un grupo de fans de facebook, comenta que su perrito estuvo llorando más de media hora viendo directamente una ventana, así que decidió sacarle unas fotografías, lo que registra es simplemente impactante, estos son los documentos. Nuestro seguidor Nuestro seguidor Nuestro seguidor Nuestro seguidor En una sesión con una de sus clientas le pidió que le sacara una foto mientras la tatuaban, lo que aparece en una parte de ese lugar es impresionante, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto fue lo que registraron. Gracias. En una tormenta, nuestro seguidor José de Jesús Muñiz capta en video algo impactante. Vamos a verlo. ¿Viste eso? ¿Viste eso? No mames. Oye, oye, ¿viste eso? ¿Viste eso? No. 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Estaba viendo películas como las 11.30 de la noche y siento que me mueven un poco las sábanas. Fue más o menos un momento, no muy fuerte, pero fue bien notorio. Así que me asusté, dije a alguien más y dije ya voy a grabar y me estaba grabando las piernas y de pronto siento que mueven un poco el vaso. Y me asusté y ahí empecé a grabar el vaso fijamente y ahí lo mueven de una así fuerte. Y ahí no, me asusté y ahí dejé grabar. Así que después llamé a la enfermera y después eso no pasó nada más, o sea, fue eso, no me siguieron molestando ni nada. En el año 2000, el locutor fallecido Juan Ramón Sáenz recibe en su programa de radio La Mano Peluda una llamada bastante escalofriante. Una chica comenta que después de jugar la ouija ha estado siendo acosada por seres aterradores que la atormentan y se meten en su cuerpo. Mientras describe su situación, eventos escalofriantes comienzan a suceder, para que finalmente los seres que la atormentan se hagan presentes y se manifiesten frente a frente contra el locutor, que lo reten a muerte, en vivo y sin cortes. Prepárate para minutos verdaderamente escalofriantes. Este es el documento. Katia, ayúdeme, estoy poseída. Katia, buenas noches, a tus órdenes. Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída. A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída? ¿Por qué? Hace cuatro días jugábamos a la ouija unas amigas y yo, nada más que Pati, una amiga, este, y yo nos estábamos burlando de la tabla. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. Se veían unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón. Carcajadas. Las cuatro nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas. Como a los cinco minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión y desplatiqué todo lo que había pasado, pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me habían sugestionado a mis amigas. Pero cuando me hacía dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras. Vaya, sombras. ¿Cómo eran las sombras? No sé, eran horribles. Decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada. Creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías. También la sirvienta me dijo eso. De hecho ella tiene mucho miedo, ya tuve que ir de la casa. Tiene muchísimo miedo y no... Igual que yo no sabe qué está pasando, por favor ayúdeme. Vaya, Katia, no. Mire, Katia, usted debe estar tranquilita. ¿Y qué le dicen sus papás de esto? Pues ellos están muy preocupados porque ya van tres veces que me desmayo, como les platiqué. Estoy muy asustada. Señor Juan Ramón, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Mis papás me han llevado con tres médicos y me han hecho estudios, me han programado para más. Pero yo ya quiero salir de esto. Me regañan porque escucho su programa. Vaya. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas solo lo creen los analfabetos. Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Claro, Katia. Mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse, estar tranquilita. Y poner a Dios en su corazón. ¿Usted cree en Dios? Pues no sé. Nunca me han incultado ninguna. Señor Juan Ramón, se vienen las sombras. A ver, tranquila. Ay, no, la siento. Ayúdeme, por favor. Tranquila. A ver, Katia, tranquila. Ay, no. Dice que Dios la protege. Tranquila, Katia. No, no, no. Es que ahí vienen. Ahí vienen. ¡Ay, no! Katia, Katia. Tranquila, por favor. Ahí vienen. Tranquila, Katia, por favor. Concéntrense. Tranquila, no pasa nada. Tranquila, por favor, Katia. Escúcheme. No, no. Sé que tienes el audio tranquilo. Escúcheme. Tranquila, por favor, Katia. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia. Katia, ¿me escucha? Ahí está. Ahí está. Todavía la tenemos, ¿verdad? Katia. ¿Tú qué te metes? Sí, no me la cortes, por favor. Invítame. A ver, súbale. Sí. Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos. Katia. Eres muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a ti. Dígame, dígame quién me habla, por favor. Soy Astaroth. Tú me eres Astaroth. Katia, Katia. Katia, respóndeme, por favor. Señor, repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Cállate, hijo de... Voy a matar. A ver, Katia, por favor. Tranquila, escúcheme, por favor. Katia, escúcheme. Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Katia. ¿Me escucha, Katia? ¿Se cortó? Vaya, bueno, pues esto fue lo de Katia. Posteriormente el locutor se comunicó nuevamente con Katia, pero su familia no permitió que se volvieran a contactar con ella, alegando con toda lógica que se trataba únicamente de un problema psicológico, aunque lo que escuchamos esa noche en el programa de radio fue algo bastante aterrador. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.